Muy bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este Hangout. Estamos en directo, esto va a estar en YouTube. Probablemente no va a estar en podcast porque esto va a ser un vídeo acerca de Jurassic World, el primer trailer. Ya está a punto de salir el segundo. Hoy es 19 de enero y hoy vamos a estar comentando un poco el primer trailer. La idea era tener a otra invitada, paleontóloga, para que nos ayudara con estos temas de dinosaurios. Es mi especialidad, así que yo tampoco voy a entrar al detalle en el tema paleontológico porque seguramente voy a meter la pata, pero sí quiero analizar un poco el primer trailer y las imágenes que se vieron. Sí voy a tocar por encima un poco las contradicciones, las más habladas quizás que se han mencionado. Quiero mostraros algunas fotos y algunos fotogramas y así que no sé cómo va a salir esto porque llevo poco tiempo en esto de los Hangouts. En teoría, en teoría está el trailer enlazado con este vídeo. No sé si se va a ver o no. Y si no se ve, lo pondré como un link en los comentarios para que podáis acceder a él y veáis el trailer antes de escuchar la charla. Así que si no está enlazado el vídeo del trailer, iros a comentarios que ahí va a estar. Voy a ir a la IMDB. En teoría esto está emitiendo, voy a comprobar en el canal de YouTube. Bueno, no importa. Vamos a ir a la IMDB, la Internet Movie Database, para empezar quizá un poco con los temas técnicos. Como muchos ya sabréis, esta será la cuarta película de este tema. La primera película salió en el 1993, la dirigió Stephen Spielberg, basada en un libro de Michael Crichton y fue un éxito brutal. Luego ya vinieron otras secuelas, El Mundo Perdido, dirigida por Spielberg, también basada en el segundo libro de Michael Crichton, el fallecido, por desgracia, Michael Crichton. Y luego vinieron una tercera parte que prácticamente habría que olvidar. Y esta es la cuarta. La sinopsis es 22 años después de los eventos de Jurassic Park de la inicial. La isla Nublar ahora tiene un parque temático. Un nuevo parque temático. No lo he dicho. Va a haber posiblemente spoilers. O sea, que los que no queráis saber nada de nada, no veáis este vídeo porque a los que no os guste ver ni los trailers, pues obviamente ya no estaréis viendo. Pero bueno, por si acaso, lo menciono. Puede ser que haya spoilers durante esta emisión. Así que os aviso. Aquí ya empezamos con una controversia porque se había dicho que si era un reboot totalmente nuevo de la saga de Jurassic World o si era una continuación. El propio director, que no he dicho quién es, pero ya vamos a entrar, ya hizo un tuit diciendo que no, que era una continuación. O sea que estamos 22 años después de la primera película. Ya con un parque temático en funcionamiento. Y esa es la premisa de la película. Que dices, si ya en la primera desestimaron y pasó todo lo que pasó, tienes dos secuelas y fue un desastre absoluto, vas y montas el parque. Manda huevos. Pero, bueno, si no, no habría película. Así que nada, básicamente esta es la introducción de la película. O sea, se centra nuevamente en la Isla Nublar. Tengo aquí mi librerita con notas. Por si me veis que estoy viendo hacia abajo, pues es porque estoy leyendo mis notas aquí. Un poco caóticas y puede ser que hasta me vaya perdiendo. Pero, nada, estamos en Isla Nublar, donde pasó la primera. En tres notas técnicas. El director. Luego voy a entrar al actor porque tiene WhatsApp. No sé por qué no puedo poner la IMDB en español, pero en fin. El director es Colin Trevorrow, que yo no lo conocía. Este hombre no es famoso por haber filmado nada así súper destacable. Como director, es lo que voy a citar, Home Base Reality Show, que es un documental. Gary Under Crisis, que es una TV movie, esto de en el 2005. En el 2012 tiene Safety Not Guaranteed. Ni idea. Y bueno, y ahora, pues Colin Trevorrow, que nació en San Francisco y siguió en Oakland, pues es el director y ya también ha escrito el guión o parte del guión. Voy a ver si todo el guión lo escribió él o qué. Writing Credits. Colin Trevorrow, que es el director, con Derek Connolly. Y bueno, aquí dice que Michael Crichton, pues claro, pone characters, aunque no se repiten. Por lo que veo, no. Bueno, por lo que hemos visto en el tráiler, no se repite ningún actor de la primera. Voy a ver qué ha escrito el otro co-guionista. Filmography. A ver. Writer. Safety Not Guaranteed. O sea que ya, ajá, lo mismo que ha trabajado muy, muy de la mano del propio director. Bueno. Vámonos al actor. Chris Pratt. Chris Pratt es... Voy a ver si puedo. Os voy a compartir. Os voy a compartir la pantalla de IMDB. Para que veáis la cara de Chris Pratt es este chico. Este es el protagonista. Se ve guapo aquí, pero este actor, yo lo he visto en una serie que se llama Parks and Recreations. Y este hombre, yo quiero contratar a su agente o a quien le ha asesorado porque estaba muy, pero que muy ganado de peso este hombre. Se puede hacer una búsqueda súper rápida. Chris Pratt. Porque estaba gordo el hombre. Estaba tan gordo como esta imagen. Se ve muy mal. Ahí estamos. Este señor es Chris Pratt. Y es este mismo señor. Así que vamos a tener que contactar con su agente. Bueno, él es el protagonista de la película. Hace, creo que es uno de los vigilantes, uno de los vigilantes, se llama Owen en la película. Y la otra protagonista es Bryce Dallas Howard, que hace de Claire. Bryce Dallas Howard, que la filmografía lo miré por encima el otro día y tiene películas interesantes, que sí conocía. Bueno, aquí está en Spider-Man 3, The Village. Y sale, bueno, Terminator, Salvation. Sí, tiene algunas películas conocidas. Esta chica. Bien, pues yo creo que estos son los dos protagonistas principales. Y un niño, que siempre sale un niño, así como en la primera, que es... ¿Dónde estás, niño? Lo he perdido. No sé. Aquí está. Ty Simpkins. Grey. ¿Qué hace de el papel de Grey? Que ha hecho películas de miedo. Insidious. Bueno, sale en Iron Man 3. No. Obviamente no he visto todas las películas. Hace mucho que estoy dejando de ir al cine. Pero vamos al grano. Vamos a volver por aquí. Bien. ¿Qué más? Bueno, para no alargar esto, porque quiero que dure como una media hora y no me he puesto a contar a qué hora he empezado. Ya hemos situado el contexto, 22 años después, de la primera película, el parque en funcionamiento. Y hemos situado los actores. Entonces, voy a ir pasándoos a imágenes del tráiler para comentarlos por encima y para ver algunos detalles que se ven en él. Así que primero dejadme que os comparta la pantalla. Aquí estamos. Bien, el tráiler empieza con la mamá de este niño, una mamá muy orgullosa, que este por cierto niño va con su hermano y van al parque. Y la mujer le dice que, bueno, que si pasa algo, que corra. O sea, ya bien premonitoria la cosa, macho. O sea, tú te piensas, sabiendo los antecedentes que tiene el parque y tú haciendo esos chistes malos de, bueno, si pasa algo malo, corran. Pues, bueno, pues sí, ya van a correr ya. Y van a correr bastante, por lo que vais a ver a continuación. Bueno, el niño, bueno, el Grace y luego está, pues, su hermano, su hermano mayor, Nick Robinson, que es Zack, que los envían, pues, al parque. La siguiente imagen. A ver si puedo hacer que pase la siguiente, ¿no? Sí, antes podía, ¿qué pasa? A ver, a ver. Cosas del directo, amigos. A ver, ahora tendrías que estar viendo la otra diapositiva. Bueno. Vemos la puerta, igual que esto parece un homenaje a la primera, obviamente, cuando llegan al parque y se abren las puertas. Las puertas, ¿no? Bienvenidos a Jurassic World. Welcome to Jurassic World. Un homenaje a la película original de Spielberg. Otras críticas del tráiler. Ya vamos a ver en algunas otras escenas también el croma. Parece bastante patatero los efectos especiales en este primer tráiler. Esperemos que en la película estén mejor y que en el tráiler, pues, sean cosas preliminares. Porque, bueno, ya en esta primera imagen de la puerta abriéndose con el raíl, pues, que en lugar de los floor explorer, aquellos que había en la primera película que iban por los raíles, pues, no. Aquí tenemos como un tren, ¿no? Bueno, sí, como un tren que pasa sobre una laguna. Pero, no sé, un poco patatero los efectos del, no del croma, dije. Bueno, CGI, CGI. Así que, vamos a ver. Siguiente imagen del tráiler del parque totalmente lleno de gente. Estoy verificando que espero que estéis viendo lo que espero que estéis viendo. En fin, decía, la siguiente imagen es el parque totalmente repleto, una de las tomas con más densidad de gente. Al fondo de la imagen se ve el centro de visitantes totalmente diseñado, que, bueno, evoca un poco al original de la primera película, pero un poco más moderno. A la izquierda se ven restaurantes, se ven comida china o japonesa, no sé qué es eso, diferentes lenguajes. También se ve un esqueleto ahí a la izquierda, también se ve un esqueleto de Spinosaurus, que, bueno, es uno de los que aparece en la tercera, en Jurassic Park 3. Así que, ¿qué más? Bueno, un poco de introducción al parque, ¿no? Seguro que hay más detalles que ahora mismo me estoy perdiendo, pero, bueno, así de entrada, el Spinosaurus y el centro de visitantes, el multilinguaje que aparece ahí. Otra siguiente imagen es de, a ver, ahí está, tenemos ya como un camioncito de seis ruedas, ¿no?, para transportar a los visitantes del parque. Es una primera imagen ya de la jungla, por decirlo de alguna manera, y se ven también sin sombra, porque mirad, o sea, mirad los efectos. No se ve ni una sombra en los, estos son Galimimus, y también creo que está otra de las dinosaurios que aparecen ya en estas tomas, son los Apatosaurus comiendo de la copa de un árbol también, así como evocando a la localización donde Alan Grant hicieron el primer encuentro con las criaturas. Pero mirad lo que os decía del efecto, claro, aquí solo veis la imagen, en el tráiler también podéis fijar, el propio dinosaurio no llega a verse tan, con una nitidez, o sea, aparece desde el 92, que fue la, 93, que fue la primera película, parece que no hemos avanzado en efectos especiales viendo esto. En fin, pues ahí están, ¿no?, recorriendo también muy parecido al primer Jurassic Park. Otra siguiente toma es de, a ver si la puedo cambiar, ahí está, siguiendo con las imágenes que muestran el parque, es un viaje cretácico, ¿no?, un viaje en canoa, artificial o no, no sabemos, pero bueno, a través de un río que tiene varios dinosaurios, vemos aquí en las orillas, ¿no? En teoría no van a ser carnívoros, se supone que han dejado que los dinosaurios, herbívoros, herbívoros en estas zonas, porque están las personas ahí paseando. Hay estegosaurus, apatosaurus, brachiosaurus, bueno, ahí están, ¿no?, comiendo sus hierbecitas, tomando agua y la gente paseando en canoa. Bueno, habrá que ver también en la película en qué contexto aparece esta escena, supongo que también serán del principio, cuando nos están introduciendo al parque, ¿no? La siguiente, ya empezamos a ver lo que en la primera era el recorrido por esos raíles con los forest explorer, aquellos verdes, aquí tenemos el giroscopio, el giroscopio que sustituye al forexplorer, ya es la tecnología avanzada, bueno, de hecho ni actualmente estamos en esa tecnología, o sea que es una pelota, una esfera, un globo que permite, totalmente transparente por todos lados, que permite observar la naturaleza y los dinosaurios alrededor. Y, bueno, pues esta es la zona donde, en teoría, empieza el tour, ¿no? Bien, estoy leyendo aquí algunas notas, parece ser que en la versión inglesa la narración, ¿no?, de fondo que te va contando las cosas, puede ser contada por Jimmy Fallon, Jimmy Fallon, bueno, un conocido, no sé si es un comediante en Estados Unidos, voy a hacer una búsqueda rápida en Google, mientras os recreáis en esa imagen del giroscopio, sí, es un humorista. Bien, aquí veis en la siguiente el propio giroscopio con los dos hermanos, están probablemente al lado de, no se ve, se le ven unas piernas, podría ser un brontosaurio, no sabemos, no sabemos, pero ahí está la imagen. La siguiente escena, bueno, quizás es una de las que empiezan ya a mostrarnos un poco de acción y una de las que ha recibido también más críticas por los efectos especiales lamentables del CGI. Vemos a una piscina tipo SeaWorld, ¿no?, con todo el público repleto de gente y lo que el animal que vemos, el animal dinosaurio que vemos es un masasaurus, masasaurus que se está comiendo, bueno, ahí como cebo tiene un tiburón, que en teoría están en extinción, lo he leído por ahí, ¿no?, los tiburones están en extinción y los alimentas con tiburones, pues, genial. Y también el tema de las dimensiones, también había leído por ahí que no cuadraba mucho, comparando la dimensión del masasaurus este que sale del agua con el tiburón. ¿Qué más? Toda la gente, por eso, filmando, ¿no?, filmando ahí con sus móviles, sus tablets, sus celulares, etc. Me estoy viendo aquí algunas de las cosas, a ver si hablan más del tema del masasaurus. Bueno, no. No me voy a recrear aquí. La siguiente escena, también me decorarás al tiempo, es ya en el laboratorio. Tenemos el laboratorio genético con los huevos de dinosaurio incubándose. Y, bueno, aquí es interesante mencionar ya que lo que están haciendo, como dice el protagonista, lo que están haciendo es un dinosaurio híbrido, que le llaman, en vez de T-Rex, le llaman D-Rex, D-Rex. Entonces, es una cosa híbrida, genéticamente modificada, que en la siguiente imagen, pues, se ve algo aquí, ¿no?, algo raro. No sé si es una columna vertebral o qué es eso. Aquí la historia viene de que el doctor Henry Boo es el tipo asiático de la primera. Si os acordáis, cuando empiezan a explicar el proceso, cómo se extrae el ADN y todo esto, está el genetista, este genetista Henry Boo. Pues este hombre es el que ha mejorado esta técnica para generar los dinosaurios, para hacer dinosaurios híbridos. Escribe un libro, escribió un libro, llamado The Next Step, An Evolution of God's Concepts. Y, como sabéis, la empresa de genética era InGen. Ahí están los logos, en la primera película de InGen, donde trabajaba Henry Boo. Pero es comprada por otro magnate, otro magnate que se llama Masrani Global Corporation. Entonces, esto es lo que sabemos de momento, que, bueno, Masrani Global Corporation ficha a Henry Boo para implementar los conceptos explicados en este libro. Y de ahí, bueno, pues sale el famoso D-Rex, que, bueno, así como en la primera es el tiranosaurio rex, que se escapa porque se va la luz y todo el rollo, pues parece ser que en esta va a ser el D-Rex, este modificado, un híbrido genético, el que va a traer de cabeza un poco al parque. No sabemos qué es lo que pasa, pero en la siguiente escena, sí, se ven el muro de contención, parece ser el muro del interior de la jaula o del interior del recinto del D-Rex, donde los dos protagonistas están viendo estos arañazos y dicen, ¿seguro que crees que ha escalado esto, el D-Rex? Dice, bueno, depende del tipo de dinosaurio que hayan cocinado en el laboratorio. Y esto es lo que muestra esta imagen, dando a entender que hay un problema con el D-Rex, que se ha escapado. Después ya vemos a Chris Pratt en la sala de, en la sala de, ¿qué? De emergencias o en la sala de control, mejor dicho, donde al fondo tienen una serie de monitores con información del parque, un montón de cosas. Vemos a gente, veis algunas caras, ¿no? En el fondo como parecen sistemas de monitorización de personas del ACU, del ACU, del Animal Containment Unit. Es probable, es probable, no sabemos, pero es una interpretación, que eso sea personal de la unidad de contención animal, del ACU, ACU, y que tienen ahí monitorizados los símbolos, los símbolos, que digo, los signos vitales. Así que, bueno, ahí está la cosa. Tengo ni otra nota. No sé, creo que es aquí donde, donde ya, Chris, menciona que hay que evacuar la isla. Yo creo que sí, aquí es, aquí precisamente, exactamente, aquí Chris ya pone cara de preocupación y dice, hay que evacuar la isla. Entonces ya dices, coño, ¿qué pasa? Y toda la gente que hay en el parque, bueno, entonces, bueno, parece que Chris se va con su amiga, aquí está, con esta otra amiga, porque, bueno, aquí también más pantallas, ¿no? Sigue en el sistema de monitorización, esta es Claire, y, ¿qué vemos aquí? Aparte de toda la monitorización del parque, a la derecha, y esto ya, bueno, son interpretaciones, vemos mapas meteorológicos, y una mancha súper roja, ahí como, ¿qué pasa aquí? ¿Está veniendo un huracán, una tormenta? ¿Puede estarse repitiendo lo mismo que, que la, que en la primera película, con un efecto meteorológico ahí, que, que hace que se desenlace todo a peor? No sabemos, no sabemos, pero bueno, ahí está, ahí está la, la imagen, ¿no? Para, para interpretar. Siguiente imagen, uno del personal de, del Aku, aquí tenemos las siglas, en la gorra, Aku, A-C-U, ¿qué está haciendo? Está mirando hacia arriba, porque ha visto un animal en algún lado, bueno, animal, digo animal, pero dinosaurio, claro, o es que es el punto de vista de un dinosaurio, que se va, a, zampar, a, a, Hamada, creo que se llama este personaje, bueno, no, no sabemos, no sabemos, pero, eh, se ve preocupado, eh, Hamada, en, en este, en esta escena, aquí, no se ve en la imagen, pero hay otra, hay otra imagen donde también se ve a, a Claire y Owen, los dos personajes protagonistas, que están saltando de un acantilado, hacia un lago, eh, esto no, no os lo voy a mostrar, pero ya lo habréis visto, en el tráiler, otra imagen, a ver, a ver, a ver, que se me va el ratón, aquí, Owen, corriendo hacia la puerta, y, eh, a ver, vamos a analizar esta imagen, eh, en la pared se ven, al fondo, enfrente de Owen, se ven los arañazos, de la, que veíamos hace algunas imágenes, atrás, eh, eh, que pasa aquí, y la puerta, eh, está, está abierta, eh, parece ser que este es el D-Rex, es probable que sea el D-Rex, eh, entonces, esta imagen es de antes, de que escapara, es de después, si es de después, cómo ha llegado a entrar adentro, nuevamente, eh, porque se supone que la imagen, es desde dentro del recinto, del D-Rex, o, eh, el D-Rex es tan listo, que ha hecho ver, que se había escapado, para que entre en Owen, Owen principalmente, no sabemos quién más había ahí, y luego, cuando ha entrado, con la puerta abierta, sale, bueno, son, ideas, estamos divagando, pero, bueno, podría ser, una teoría plausible, de que, eh, podría ser una emboscada, del, del D-Rex, hacia, hacia, hacia Owen, eh, la siguiente, es Claire, con una bengala, evocando claramente, a la primera película, donde, donde Grant, tiene la bengala, y, eh, intenta atraer al, tiranazorio Rex, para, para salvar al matemático, ¿no? Malcom, creo que se llamaba, vemos la compuerta, abriéndose, Claire, con la bengala, que estará haciendo Claire, no sabemos, especulaciones, que he leído por ahí, eh, puede ser, que sea la jaula, del T-Rex, y Claire, esté llamándolo, o, haciendo que salga, el T-Rex, para que luche, contra el, D-Rex, eh, bueno, es una posibilidad, ah, rebuscada, ¿no? Pero, bueno, lo que está cierto, lo que es verdad, es que, se está viendo una compuerta, y Claire parece estar, ah, llamando la atención, de algo, ah, de algo, bueno, no, habrá que esperar a la, a la película, para, o al segundo tráiler, incluso, porque, a ver, si, juntando todos los tráilers, vamos a tener ya la, la película hecha, entonces, ya sí que será, un, un chasco, eh, no hará falta ir al cine, bueno, que me enrollo, eh, la siguiente, el parque, el parque, ya la gente parece estar corriendo, ya hay problemas, eh, un montón de gente corriendo, en teoría, para una sola dirección, aunque, me parece haber leído que había alguien que corría en dirección contraria, pero, bueno, ahora no, ahora no lo encuentro, ahora a la derecha aparece, el Spinosaurus, o sea, que es la imagen, desde el ángulo contrario, a la que habíamos en la, en la primera, y la imagen es, desde arriba, eh, podríamos interpretar que, mmm, es el cuello de un dinosaurio, o, gigante, y, estamos viendo su punto de vista, o, estamos viendo, el punto de vista de un dinosaurio volador, mmm, no, no sabemos especulaciones, pero, bueno, ahí está, la gente ya corriendo, huyendo, otra toma, la gente corriendo, aquí vemos la mujer que va en sentido contrario, a la, a lo que va la mayoría de, de personas, mmm, te equivocaste, amiga, es igual, bueno, eh, estas son los dos, aquí vemos los dos hermanos, no, eh, y también, bueno, por ahí he leído que esto también demuestra que las, que los seres humanos se mueven en manadas, eh, un guiño a la, a la primera película, eh, más alusiones, como veis está plagado de alusiones a la primera, a la primera película, la siguiente, es Claire, gritando, corre, SRAM, eh, bueno, en, igual que en la primera, pues la, Ellie Sandler, eh, cuando se estaba reuniendo con, con Alan Grant y los, y los niños, después de haber seteado los, los generadores, eh, si os acordáis de, de la primera, de la primera película, y, por fin, la última, aquí vemos a Owen, y esta es la que ha traído más chicha para, para comentar, Owen, en moto, con velocirruptores, a su alrededor, y no atacándole, no atacándole, o sea, eh, ya está Owen, equipado ahí con una escopeta, o, bueno, con un arma, yendo en moto, eh, están huyendo de algo, están yendo a atacar algo, pero lo más inquietante, los velociraptores, no le hacen, da nada a él, están domesticados, esos, eh, velociraptos, ¿qué pasa con estos velociraptors? eh, no sabemos, pero, realmente, eh, bueno, parece impactante, porque hay un velociraptor que le pasa por la derecha, a Owen, y no le hace absolutamente, eh, nada, a, bueno, veremos, veremos qué pasa, puede ser que, estén ahí compinchados, y veamos, al T-Rex, o al posible T-Rex, al que está llamando Claire, eh, abriendo las compuertas, y a los velociraptors, a T-Rex y a Owen, y a Tokiski ahí, contra el pobre D-Rex, que se ha salido de madre, eh, bueno, y así termina, así termina el trailer, así termina el trailer, vamos a volver a mostrar por aquí, y así termina el trailer, ya veis que no he sido muy profundo, en mis análisis paleontológicos, no he comentado otro tema, también, que ha traído bastante cola, que es el tema de las plumas, las plumas, sé que algunos ya estábais esperando, que cuando iba a mencionar esto, desde el 93, hasta la fecha, ha habido bastantes descubrimientos, y es casi seguro, que los dinosaurios, tenían plumas, y este es uno de los errores, más, que los paleontólogos, perdonan menos, en la película, porque había, ya ha habido tiempo, para, para poder pasar, o adaptar eso, ¿por qué no lo han hecho? por, no sé, no sabemos, el director, quizá lo ha mencionado, yo no lo he leído, por, por añoranza, a las otras tres películas, ahora no se veía coherente, que, que se vieran, con plumas, y al final, y al fin y al cabo, es una película, de distracción, ¿no? para pasar un rato, y, pero bueno, lo cierto es que ha habido bastantes, críticas a ese respecto, seguro que ha habido muchas más, os animo a que todas las incongruencias, científicas o paleontológicas, que aparezcan en este primer trailer, las dejéis en los comentarios, de este vídeo, y las podemos ir discutiendo, pues ahí, en los comentarios del vídeo, os agradecería mucho también, en teoría, en la parte aquí, en mi parte izquierda, superior, debe aparecer un logo, para suscribirte, si no lo has hecho todavía, y si no está aquí, pues estará aquí, pero, en la parte superior, va a aparecer el logo, de Geocast Away, y te puedes suscribir, nos ayudarás mucho, pues va a difundir, este canal, y si no conoces, nuestro podcast, te recuerdo que también, tenemos un podcast, en geocastaway.com, ahí están, mensualmente, y semanalmente, publicamos un podcast, en formato audio, y bueno, este, este vídeo, no va a salir, en formato podcast, porque bueno, dado el alto contenido, de imágenes, pues es mejor quedarse aquí, así que, ya lo mencionaremos, en nuestro podcast, que, está este vídeo, aquí en YouTube, así que, nada más, agradeceros, que nos hayáis visto, suscribiros, al canal de YouTube, y al podcast, si os gusta la temática, y dejad, pues, comentarios, para ir dilatando, la charla, sobre, sobre este tema, esperamos, cuando salga, el segundo tráiler, volver a, hacer otro, vídeo, parecido, y analizando, un poco más, lo que vaya saliendo, de nuevo, así que, nada, muchas gracias, y hasta la próxima.